¡Agustín Saita! ¡Bienvenido! ¿Cómo le va, Agustín? ¿Cómo andan, Mago? ¿Cómo andan? Muy bien, ahí estamos viendo el Instagram de nuestro Mago Influencer. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido? Gracias, gracias. Es que estás a mí, porque estás en muchos eventos. Estamos trabajando mucho, eso es muy bueno. Y haciendo esto que tanto nos gusta. ¡Se encanta! Hoy, por primera vez, no voy a improvisar, claramente. Verán que traje algo. Ya traje una bolsita de papel madera. Esto va, se remite a mucho tiempo atrás. Ah, mira. El juguete más vendido de la historia. ¿Un yo-yo? No. El más vendido de la historia. Tengo acá... ¿Cuál es? ¡Ay, el cubito rubik! El famoso cubo rubik o cubo mágico. Pero tengo otra cosa también. A ver. El juguete más vendido de la historia. ¿Pero no era ese? El famoso cubo mágico. Ah, otro más, claro. O cubo mágico. Sí. Pero tengo otra cosa. ¿Otro juguete vendido? El juguete más vendido de... Ah, cubo rubik. Claro, claro. El famoso cubo rubik. Está comprobado. ¿Sí? Está comprobado. Sí. ¿Alguna armaron un juguete de esto? No, yo no sé armarlo. Yo tampoco, por eso hoy hablé con la producción. Y pedí mucho tiempo. Para armarlo. Pero, pero, ahí el productor está haciendo señas. Sí. Vamos a tratar de hacer un experimento con esto. Ok. Me gusta. Clary, me gustaría que elijas uno, cualquiera, el que quieras. Es que tengo más cerquita. Sí, no hay problema. No, no, déjala ahí porque la vamos a usar. Ah, ok, perfecto. ¿Ese? Este, este es mi cubo elegido. Bueno, yo lo que voy a hacer con este cubo va a ser... ¿Te traigo el truco? Va a ser mezclarlo. No lo querés cambiar, ¿no? No, ese está bien. ¿Seguro? Sí. Pues yo lo voy a mezclar un poquito, pero no, no... Así, mirá. Ahí, que se vea que es un poquito, nada más. Sí. Ahí, un... Mezclado. ¿Un tacho? Sí. Un cubo mezclado. Lo voy a dejar acá. Lucas. Sí. ¿Elijo también uno? Esto queda ahí. Bien. Nadie... Si queda apoderlo para que no te canse. Nadie... Nadie... Absolutamente nadie puede meter la mano ahí. Nadie puede meter la mano. Vos sos el guardián... El guardián de la bolsa. ...del cubo. Bien. Clary, quedan dos. Quiero que elijas otro cualquiera. Y mueve para acá. Ese. Seguro ese. No lo quiero cambiar. Sí, segurísima. Bien, perfecto. Lo que vas a hacer con el cubo va a ser mezclarlo. Ok. Pero de la misma manera que hicimos dos. De espaldas. A conciencia. Ahí, pero mirando de frente a la cámara. Ah, ok. Que nadie pueda ver y ponételo atrás. Ponételo atrás y que nadie pueda ver lo que está pasando con este cubo. Como estoy mezclando. Estás mezclando ahí el cubo mágico. Cubo loco. Cubo loco. ¿Vos lo conocés, no? Sí, me encanta. ¿Lo armaste alguna vez? ¿Vos sabés que nunca me salió? He intentado, pero nunca lo conseguí. Se hace una cara, viste, se hace... Sí, después se te desarma. Está mezclado ahí, ¿no? Seguí mezclando, ¿bien? Sigo mezclando. Vamos a mezclar este también. Bueno. Vos quedate ahí y quiero que... Me recibís ese y va el otro. Suelte, suelte. Ah, ¿listo? No, 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 toma, toma, toma. ¿Los dos? No, no, ahí está. ¿Este me das? No, no, mezcla, mezcla el... ¿Este lo sigo mezclando este? Claro, seguíme. El otro, ese es el otro. Ah, ese es el otro. Este lo está. Ah, listo, bien, bien. ¿Quieres mezclar más? No, está bien. Ahí quedó mezclado. ¿Seguro? Sí, sí. Sácalo. Segurísima. Pará, ahí hago una vuelta más y estábamos. Perfecto, ponelo ahí arriba. Ahí está, súper mezclado. Están mezclados, están completamente mezclados. Sí. Clarice, quiero que elijas uno, cualquiera, cual. Este, el último. Ese, no lo quieres cambiar. No. Este lo voy a dejar por acá. Ok. Hay muchas formas de armar este cubo. Ok. La primera es la más fácil, pero la que más, más tarde. Es sacar todos los... Ajá. Dejarlo en algún lugar, ¿sabes? Y volverlos a pegar. Y después las armas, pero hay que tener mucho cuidado de pegarlos bien. Claro. La otra es con los algoritmos de estos que usan, viste, los... Los matemáticos, todo eso. Tú viste, el arma en 3, 4 segundos. Yo cuando lo armé por primera vez, me creí muy bueno. Ajá. Y después siempre, absolutamente siempre, hay un asiático sub 12 que lo hace mejor que vos. Que lo hace mejor que vos, siempre. Entonces ahí es cuando se me bajó un poco la vara y dije, bueno, vamos a seguir practicando. La otra opción es hacerlo por caras, o sea, por caras, por... Es la primera fase, la segunda y la tercera. Bien. Y la última opción sería con magia. Claro. Que me gusta. Yo les voy a mostrar, y a toda la audiencia, la forma sencilla de armar esto, ¿no? Ok. En el famoso método de los 7 pasos, yo no me he cronometrado nunca. Si podés abrir el cronómetro... Vamos a cronometrar. Y cuando me digas, listos, ya, yo arranco a armar esto y vamos a ver qué pasa. Manca que pongo el cronómetro. Pongo el cronómetro. ¿Qué pasa? Espero que el productor nos avale. Dale. Listo. Listo. No se ha quejado. Estamos listos, ya. Arranca el mago a armarlo con el método de los 7 pasos. Con el método de los 7 pasos, es un método sencillo. ¿Se la tiene clara el mago con los 7 pasos? No, estoy tratando de... Llevamos 15 segundos, mago. No. ¿Acaso hubieses perdido? Sí, no me apuren así. Ante un niño asiático hubieses perdido, mago. Ante un niño asiático, olvidate. No tenés forma de hacer nada. Yo pienso siempre en la producción. Qué bien, porque nosotros no lo hacemos. Claro, no, porque sé lo que sale el segundo de aire. Claro. No, pero va bien. Ahí tenés la cara blanca. Tengo, tengo casi, casi... Cuidado que rápido es con la venta. Sí. No sé si esto va a salir, pero... Sí, sí, mago, va a ver, va a ver. Lo tengo, eh, tengo, eh. Creo que va, creo que va. Sí, mago. Sí, eh. Sabés que sí, salto. Creo que va, eh, creo que lo tengo, eh. Me gusta que la música me te apreciamos. No sé, no quiero enumerar el tiempo, no quiero enumerar el tiempo. No, 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 no. Yo ni te digo el tiempo. El tiempo no existe, es relativo. Pero creo que lo tengo, eh. Si hace falta pedir al noticiero que nos den su primer bloque, lo vamos a hacer. Mira, Sergio ya se apretó en nuestro programa, nosotros nos metemos en el dedo. Creo que lo tengo, eh, creo que lo tengo, eh, creo que lo tengo. Y si hay que pedirle a Pará todo, ya desde la redacción con Dani Gutiérrez, le vamos a pedir minutos de aire. Le vamos a pedir minutos de aire. Creo que lo tengo, creo que lo tengo, creo que lo tengo, creo que lo tengo. Y no sé cómo estamos de tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, pero ya está. Ya está, bien. ¿Cuánto? Te tardaste un minuto, veinte segundos. Bueno, demasiado bien. Eh, demasiado bien, demasiado bien. ¿Estabas bien? Aplaudo, aplaudo. Bien, claro. Bueno, estuvo bien. Sí, estuvo bien. Viste digno, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero vos, vos meclaste dos cubos. Sí. Uno ya lo armamos, el otro, dejame mirarlo un poquito. Chequealo. ¿Tran cuántas combinaciones tiene el cubo, Rui? No. Más de 43 mil trillones. Eso quiere decir que si juntás, dice, esto no es que lo googleé, pero dice que si juntás todos los granitos de arena del mundo, no alcanza. Dice que si desde que inició la humanidad, haces una combinación por segundo, al día de hoy no llegan todavía los 43 mil. Mirá vos, está chequeado, mamá. Está chequeado por Google. A ver, déjame ver, porque, ¿cuáles son las chances? Lo estás desarmando. Otra vez. ¿Cuáles son las chances? ¿De que lo dejes igual a ese? De que dos caras. ¿Qué? Coinciden. No. Pero no solamente dos. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? No. Sino tres. No. Cuatro. Lo dejó igual. Cinco. Pero claro, esto podría ser quizás mucha, muchísima suerte. Pero ahí, yo había dejado un cubo. Luca, abrí la bolsa ahí, bien despacito. Y sacalo, sacalo. No, 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 si está igual, me desmayo. ¿Con la mesa? Sí, poné en la mesa. ¿Están preparados? Poné en la mesa. Y ahí, acá se puede ver. No, 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 no. A esa cámara, a esa cámara, mago. Acá. Ahí está, a la de arriba, mirá. Ahí está. ¡No! Exacto. Igual todo. ¿Qué pasó? Pero vamos a ir por más. ¿Más? ¿Existe más que esto? Me tiembla, me tiembla el cubo. Pero vamos a ir por más. Me escuchamos todo el tiempo de mi mano. Impresionante. Voy a ir por más. Vamos contra los asiáticos. Vamos. Me voy a cronometrar de nuevo, pero lo vamos a hacer con tres. ¿Con tres qué segundos? Con tres cubos. Ajá. Pero para. Pronto. Se va a ser abandonado. Ahí se escuchó el golpazo en la silla del productor que se cató. Mira, te mete presión, el productor dice, así te tiene que salir de rápido. ¡No! 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 ¡Eso es de mentira! ¡Eso es de mentira! ¡Eso es de mentira! ¡Eso es de mentira! ¡Eso es armado! ¡Eso es armado! No, 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 yo tengo hijos. Claro, una familia que alimenta. Yo tengo que pensar en la comida de... Claro. Por eso. Por eso hacemos eso. Por eso hago eso. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, ahí tenemos cronometro en pantalla. Vamos a hacer lo siguiente. ¡Buenísimo! Pero lo voy a hacer sin mirar. Lo voy a tratar de hacer con una mano. Y lo voy a tratar de hacer casi sin tocar. ¿Se puede? ¿Qué? Vamos a hacer así. Voy a agarrar la bolsa. Y vamos a guardar uno de los cubos. Sí. ¿Ve? Es más, por las dudas, por las dudas, que se vean... La bolsa está vacía. Sí, sí, la bolsa está vacía. Está vacía. Lo hemos chequeado. Sí, no sé dónde estoy, acá. Sí, ahí, perfecto. Ahí hay que llegar a que está vacía. Vos podés meter la mano, revisar y va. ¿Por qué hago esto? Porque hay muchos, hay muchos que ¿qué hacen? Tienen otro cubo armado. Claro. Entonces, se entiende cómo va. Bien, perfecto. Tiro. Ahí está. No quiero hacer una cagada. Parece la merienda de los niños yanquis. ¿Jáme verlo? La lonchera. El emparedado. El emparedado de mantequilla de maní. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Vas a querer el tiempo o no nos dice la produjo? Espera. Está demasiado concentrado. Voy a decir listo, da y regalo. Ah, ok. ¿Listos ya? Corre el tiempo. En pantalla. ¿Lo arma atrás? De la cabeza. Sin ver nada. ¿Lo armó? No, Agustín. ¿Qué? ¿Lo armó? No, no, no. No, no, no. Pará. No. No. Ahora sí. 18 segundos. ¿Qué le pasa? 18 segundos. Se armó dos y uno, mágicamente y con un chasquido, se armó solo. Estás loco, mago. Estás loco, mago. Me encantó. ¡Aplausos! Te pido por favor, es una locura el truco que trajiste. Sí, también, regalo para ustedes. La bolsa vacía. La bolsa mágica. La bolsa mágica. ¡Qué género, Agustín! Dejaste la vara altísima para tu próxima visita, te digo. Es que la vara alta ya vamos. Impresionante. El truco de los jugos mágicos nos encantó. Ahí tenemos en pantalla el Instagram del mago para que vayan a seguirlo. Por favor, te lo pido. Para que se comuniquen con él para cualquier evento. Mago. Agustín Saita. De esa manera lo encuentran al mago número uno de Mendoza, sin duda. No existe otro igual. ¡Qué flash lo de los jugos rubios! ¡No puede ver!